bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragon ball legend donde bueno última noticia sobre dragon ball legend ya tenemos la pista oficial del próximo legend límite o próximo personaje nuevo que se viene la semana que viene esto sí es oficial hoy nos han puesto la pista en twitter como yo ya dije en algunos directos que seguramente en el fin de semana pues no pusieran una pista de qué es lo que se viene de la semana que viene o sea que el personaje se viene la semana que viene del arco de freezer por supuesto por supuesto así que bueno pues en este vídeo vamos a comentar esa pista la vamos a analizar así que importantísimo que te veas el vídeo entero e importantísimo que dejes tu like y factores de gesto suscripción y obviamente activa en la campanita para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el legend bueno seguimos con esta promoción del arco de freezer vale y bueno pues lo último que se tiene que venir de esta promoción pues ya sería la semana que viene y con eso ya cerramos y ya cerramos esta celebración de menos 80 millones de usuarios porque la verdad que tela marinera bueno pues aquí tenemos la pista es una pista es una pista complicada es una pista difícil pero bueno la vamos a destripar lo primero por si alguien piensa que no es un personaje de la saga de freezer pues se equivoca si es de la saga de freezer fíjate que está ahí el hashtag de campaña de freezer no también cabe comentar que las pistas no tienen por qué ser por un legend límite quiere decir que la pista lo mejor es por un sparking que va a estar en el banner con el legend límite eso tenlo en cuenta vale entonces es bastante complicado adivinar es bastante complicado adivinarlo pero bueno vamos a destripar las cosas lo primero nos sale como el sol y la luna vale con lo cual es algo un poco es un poco raro que personaje que personaje se puede referir con el sol y la luna pues sinceramente no hay ninguno las pistas que también se trujan mucho la cabeza para hacer las pistas también tenemos esa flechita vale la flechita a mí lo que me indica es switch lo que a mí me indica vale entonces bueno la resolución de la pista o lo que yo creo vale es que ese sol vale es como la genkidama que tira a goku vale y entonces el personaje pienso que puede ser goku switch a piccolo porque creo que esa luna es como que representa como que representan a mec y sería switch a piccolo vale y el ley en finis pues sería el goku tirando la genkidama y piccolo ayudándole vale y que sean switch esa es mi predicción lo que yo creo que puede ser a lo mejor me equivoco y es simplemente un freezer forma final leyes límite no lo sé yo simplemente te digo lo que yo pienso que es y de qué momento pues de este momento vale cuando el goku tira la le tira la genkidama freezer vale y también aparece por ahí piccolo entonces pienso que puede ser puede ser es el personaje vale pienso que también puede ser algún tipo de goku switch a vegeta quizá de la saga de namek no a mejor el goku muera y luego reviva vegeta o sea vegeta switch a goku no lo sé es una pista complicada la verdad pero lo que sí que sabemos es que un personaje de el arco de freezer entonces sí o sí pinta que tiene que ser algo de eso hombre hay gente también que dicen que puede ser algo que tenga algo que ver con el ozaru vale que tenga algo que ver con con el ozaru en el lich y no van a hacer personajes gigantes entonces tampoco tendría mucho no tendría mucho sentido la verdad puede ser algún tipo de goku que salga la animación de los aro o algún tipo de gohan chiquito que salga la animación de los aro podría ser algo de eso podría ser también quien sabe tiene lo que sí que tiene pinta por la flecha yo diría que sale un revival vale o sea un revival no perdón un personaje switch es lo que yo pienso que puede venirse pero ya digo es una pista muy muy complicada entonces bueno también pues que la gente sepa que no va a haber otro reveal sanestas ya en teoría el próximo reveals pues sería ya el mes que viene en septiembre que ahí en septiembre no sabemos exactamente qué es lo que pueden hacer no sabemos si en septiembre empezarán una nueva campaña vale de otro tipo de tag o desde decidirán sacar algún ultra o algún legend límite que no tenga campaña no así como hicieron con cel simplemente te lo metieron y ya pues aquí en este caso en septiembre puede pasar lo mismo pero realmente el martes vale este martes día martes día 29 sería cuando anuncian el personaje que es vale no hay reveals pero el martes en teoría te anunciarían el personaje que es la previa en twitter veríamos pues lo que hace no un poquito su ley en finis o lo que sea lo veremos el martes puede ser puede ser que lo pongan con antelación y lo ponga el día 28 lunes vale no ponga mejor un trailer o algo pueden hacerlo también pero saberlo saberlo como muy tarde lo sabremos el martes día 29 día 28 día 29 ahí es cuando esto se va se va a mostrar y el banner por supuesto lo tendríamos el día 30 el miércoles lo tendríamos activo en el juego pero te digo las fechas pueden cambiar puede ser que ellos digan de ponerlo la previa el día 28 y el contenido te lo pongan el 29 vale pero normalmente los personajes nuevos los anuncian los martes y ponen el contenido el miércoles pero bueno pista bastante complicada puede ser podría ser también un freezer pero es que me despista lo que me despista muchísimo de la pista son las flechitas vale porque eso quiere eso hace referencia como un ciclo del día pasamos a la noche o de un sitio pasamos a otro la flecha indica algo campo un cambio vale así que tiene que ser un switch vale es lo que más pinta tiene además tiene sentido porque ahora mismo les está dando por sacar personajes switch la verdad están sacando mucho switch así que puede ser eso vale personaje switch es lo que creo que creo que me indican a mí la flecha y posiblemente goku henkidama switch a picor es lo que yo creo y realmente es que de este arco tampoco hay mucho más que puedan sacar por esta pista no me cuadraría que fuera un freezer forma final y el límite no me cuadraría que fuera lo mejor un goku kayoken de este arco el leyes límite tampoco me cuadraría un goku super saiyan legendario leyes límites y como yo dije podrían sacar un el goku super saiyan legendario leyes límites podrían sacarlo es decir tenemos uno leyes límites muy antiguo que le llamamos el campero que está en base y se transforma al super saiyan pues sería uno ya directamente transformado lo pueden hacer sí vale igual que te han sacado dos perfect cel leyes límites y dos morados pues ese goku también también lo pueden sacar vale pueden hacer lo que quieran pero ya os digo mi apuesta sería más esa el goku henkidama quedaría bien en el juego hombre si quedaría bien ten en cuenta que si sería switch a piccolo debería de tener el tag regeneración también ojo cuidado que stonks que pueden mejorar ahí también reye hombre como en teoría tendría linaje de goku sí que es cierto que se podría llevar el personaje pues con goku switch a freezer vale o sea goku switch a freezer el goku de la genkidama switch a piccolo no y por ejemplo puede llevar al freezer full power con con senkai o al capitán niño un equipo así se podría llegar a montar con lo cual pues sí estaría bien estaría bien el personaje la verdad que no hay mucho que esperar tampoco de este arco pienso o sea como leyes límites pues tiene que ser alguno de los que hemos dicho y desde luego siempre hemos comentado con goku henkidama leyes límites podrían llegar a sacarlo la comunidad tampoco lo tiene lo tiene claro con lo que puede ser se comenta a goku switch a vegeta y se comenta pues el que yo digo el goku switch a piccolo un freezer switch técnicamente no podrían hacer un freezer switch a zarbon quizá pero sería un poco innecesario no sé no lucharon juntos ni nada de eso el que más papeletas tiene yo digo es el goku genkidama switch a piccolo vale y ya está no es la mejor resolución de la pista posible que he encontrado y si la verdad también en mí en mi opinión es lo que yo pienso que puede ser así que bueno pues veremos a ver finalmente qué es lo que sale ya sabéis día 28 29 cuando lo anunciaría y pues ya también los últimos eventos y tal de este arco de freezer no que la gente tampoco está muy contenta con este mes con el contenido que han sacado así un contenido un poco pobre no pero bueno tenemos que seguir esperando a que metan cosas interesantes ya os digo el mes que viene es bastante incierto aunque sí que podemos entender que el mes que viene debería de haber algún personaje ultra es decir si el mes que viene la primera semana de en la primera semana de septiembre nos comentan que va a haber un bueno sería la semana del 4 de septiembre puede ser que nos comenten que empieza un nuevo una nueva celebración de un nuevo arco podemos entender que ese arco sí que va a tener un ultra vale porque ya tocaría un ultra normalmente lo sacan cada mes y medio o dos meses te meten un ultra así que ya tocaría no desde villito blue no hemos tenido ninguno eso sí que tenerlo en cuenta y tener en cuenta que en septiembre también pues deberían de sacar un leyes límite vale todos los meses sacan un leyes límite así que en septiembre debería de haber leyes límite más ultra puede ser que no que digan mira en septiembre tampoco lo vamos a sacar y te lo saquen en octubre pero lo que sí que es una realidad es que antes de ley en festival que empieza último de noviembre y esa es la celebración más tocha que queda este año pues en teoría sí que así que sí que en esos dos meses que quedan deberíamos de ver un ultra minimísimamente yo creo que si sólo va a haber un ultra vale este mes vamos a tener este leyes límite de agosto tendremos un leyes límite en septiembre y tendremos otro en octubre eso es lo que faltaría antes de que venga el festival que realmente ahí es donde van a anunciar lo lo tocho así que bueno pues dejármelo en los comentarios que personas que penséis vosotros que puede ser y también dejármelo en los comentarios pues que es que es parking pensáis que pueden llegar a meter porque si fuera algo q switch a al piccolo puede ser también que me dan algún freezer sparking nuevo un freezer forma final sparking nuevo un zarbo un nodoria un vegeta también de del arco de freezer que personajes pensáis vosotros que pueden llegar a meter así que bueno si te ha gustado el vídeo deja tu like fachero deja tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos que ahora como leyes hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro yo diría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendréis en el insinio especial en los comentarios y los emojis fachero fachetitos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo para santiago garcilaso sergio fernando madrid y yolu joa pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de ultraigo un saludo para zumo 10907 diego benguer yo creo que sería un facundo rodríguez más youtube blake uzumaki mister bestia y acobar con muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para zato gonzalo corte de crisi eduardo gamba gabriel almirón por un gudo ya un forero y lux 87 pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecidos